Contexto Deportivo, en Contextos. ¿Cómo estás? Gusto saludarte, igual a Marcelo y a la gente que está siempre pendiente de contextos, deseándoles feliz año que no hayas tenido la oportunidad de saludarle a todo el auditorio, ¿no? Bueno, bien lo dices, Juan, ayer la algarabía de alguna forma se plasmó en lo que es en las tribunas del Estadio Corona, del territorio de Santos Modelo, después de que la gente de Santos Laguna obtiene su primer triunfo, en el cual, bueno, lo dices de Yanín y Tavares muestra, pues, que viene con muchos ríos, con muchas ganas, se trae contundencia, y al final de cuentas, pues, se retrató en la portería con tres anotaciones. En este sentido, bueno, habría que analizar ciertamente algunos detalles en cuestión de arbitraje, nada de merita, porque el error arbitral es parte de lo que es el juego, de una u otra manera, por ahí los izquierdos en fuera de lugar, y anulan a Quiñones un gol, pues, prácticamente legal, y todo ello, pues, lleva, a final de cuentas, que esto infiere en el marcador, lo que hizo el árbitro Santander, pues, creo que tuvo algunas fallas puntuales, que a final de cuentas, trascendieron en resultado, sin embargo, insisto, creo que Santos, de una u otra forma, plasmó una idea, un formato, un esquema, lo que sí habría que estar atento, creo que están existiendo ciertos desajustes en defensa, sobre todo a balón parado, que es donde hoy en día el equipo está, pues, pasando ciertamente algunas, algunos problemas, y ello, pues, también, se evidencia, pues, que hay ciertos detalles por parte del señor Tivoli, que tendrá que ajustar, sobre todo ante el equipo de Tigres, que estará herido, y un poquito, pues, molesto, ¿no?, por la derrota sufrida en la primera fecha. Analizando lo que han sido los refuerzos, creo que el gallito Vázquez simplemente cumple, creo que hoy en día tendrá todavía que tomar mayor ritmo, mayor presencia, en términos generales, como un gran refuerzo que ha llegado, como ese gran jugador que es, y que hoy esperamos que en Santos Laguna, obviamente, traduzca en mejores, mejores participaciones. No es que hoy ha estado mal, sin que sencillamente creo que podemos esperar todavía de él mucho mejores cosas. No lo de Insijara, que entra de relevo por veintisiete minutos, creo que es un tipo que le va a venir muy bien a Santos, tiene buenos recorridos, tiene buen esfuerzo, buen compromiso, y creo que además de ello, es un tipo que se entra bastante bien la pelota, que le vendrá también de muy buena manera el tema de, pues, cómo se entra delantero. Y lo de Alcoba, los poquitos minutos que se le dio, tal vez no destacando mucho su participación, simplemente cumpliendo, ¿no? Habría que analizar en ese sentido, y como datos estadísticos, podemos observar que desde la apertura dos mil trece, Santos no ganaba de arranque, ganó dos por cero el Guadalajara en aquella ocasión, tiene la apertura dos mil doce de local, lo hizo ganándole dos por uno al equipo de San Luis. En lo que se refiere también a los torneos, en los torneos, pues, más bien lo de Yamini Tavares, que sea referencia, con la llegada del señor Siboldi, en nueve partidos, desde que tomó las riendas en la jornada diez tantos contra Mecata, al día de ayer, que hace tres tantos, en nueve juegos, ha hecho siete goles. Entonces, bueno, se habla de muy buena forma en lo que se refiere al entendimiento, o a la buena veña que ha venido por parte del técnico Siboldi, hacia este cabo verdiano, que se está destacando por hacer buenas anotaciones. En cuanto a detalles también, en la apertura dos mil diez, Santos arrancó cuatro por uno frente a Atlante, y en la apertura dos mil doce hizo lo propio arrancando también cuatro por uno contra Tachuca. Los dos partidos en esta ocasión fueron el de visitante, y en los dos partidos, en los dos torneos, llegó a la gran final. Lamentablemente, en las dos ocasiones perdió sus finales, una en el dos mil diez la perdió frente al equipo de Monterrey, cinco goles por tres en el global, y en el dos mil doce la perdió frente a Tigres, cuatro goles por uno. Aquí las cosas en este sentido, en lo que se refiere al próximo rival de Santos, que es Tigres, y que sencillamente no se pierde ante ellos desde la apertura dos mil once, que se perdió dos goles por uno en la jornada diecis. Han pasado doce juegos, ocho empates y cuatro triunfos para los laguneros, es lo que será precisamente la encomienda del próximo sábado allá en el Volcán. Como arranque, pues arranque de su carril, es lo que tiene Santos al día de hoy, con esa victoria frente a Lobos Guad. Se notaron veintidós goles, dos locales fueron los que ganaron Puerto y Santos, tres visitas León Pumas de América, y cuatro empates. Tal vez la sorpresa, obviamente, lo de Puebla, y la voltereta del equipo de Pumas frente a Pachuca, que pudiera ser lo más destacado al momento en ese sentido. La gran contratación y la gran nota en el fútbol internacional es la llegada de Felipe Piña, el brasileño, por cinco temporadas, y el resto del actual al equipo del Barcelona. Este es el brasileño de veinticinco años, con una cláusula de revisión y más ni menos de cuatrocientos millones de euros, ¿no? Y en lo que se refiere al fútbol americano, rápidamente un repaso, lo que fue la liga americana, el equipo de los titanes de Tennessee tuvieron un gran regreso, venciendo veintidós, veintiún a los jefes de Kansas City, con Marcos Mayota haciendo el gran trabajo al final del partido, una segunda parte en que dejaron en cero precisamente a los jefes de Kansas City, y con esto, pues, Marcos Mayota ya lo decía, treinta y uno, diecinueve, treinta y uno intentos para doscientos cinco yardas, dos touchdowns, y con eso, pues, a final de cuentas, un gran trabajo defensivo, ya lo decíamos, que fueron al descanso veintiún a tres, perdiendo el equipo de los titanes, y lograron darle la vuelta, ¿no? Los vienes dibujaron en gran partido, muy cerrados defensivamente, perdieron diez por tres frente a los jaguares de Jacksonville, y con esto, Black Doer, con doce intentos de veintitrés pases para doscientos siete yardas, y un touchdown, con eso tuvo un esfuerzo suficiente para vender al equipo de Búfalo, como lo decíamos, en la nacional, el equipo de los Santos de Nuevo Orleans, veintitrés treinta y uno, veintitrés de las panteras de Carolina, Drew Brees haciendo un gran trabajo, completando veintitrés de treinta y tres para trescientos setenta y seis yardas, dos touchdowns, y con esto, no tuvo, de alguna manera, ninguna intercepción, y el equipo de los Rams, pierde frente al equipo del Falcon de Atlanta, Matt Bryan, veintiuno de treinta para doscientos diecio yardas, y un solo, y una anotación, ¿cómo quedan para lo que serán? en los siguientes encuentros, en la siguiente ronda, Atlanta enfrentará a Tila dentro el próximo sábado a los tres treinta y cinco, y Tennessee hará lo propio frente a Nueva Inglaterra, en la siete quinta, y para el domingo, Jacksonville enfrentará a los atenderos de Pittsburgh, el domingo a las doce cero cinco, y el equipo de los Santos de Nuevo Orleans, hará lo propio ante los vikingos de Minnesota, el próximo domingo, ya le decía, tres cuarenta de la, de la tarde, el básquetbol rápidamente, nada más las posiciones, como van hasta el momento en la NBA, Boston en el este, está encabezando con treinta y tres diez, los raptos de pronto, veintisiete diez, y los caballeros, y en el oeste, Golden State, está al frente con treinta y dos ocho, la mejor marca, allá en la NBA, seguido de los Houston Rockets, que hasta el momento están en la segunda posición, del oeste, allá en la NBA, así las cosas, mi querido Juan, lo que se refiere al tema deportivo, entonces. Eliseo Garduño, te pregunta, Moy, ¿qué sabe Moisés Arce, de que los vatos desaparecen del béisbol en la laguna? Mira Juan, está el rumor fuerte, realmente buscaremos tenerles confirmada la noticia, sí hay un rumor de que hay algunos dueños o interesados del equipo de vaqueros reúnen a llevarlo fuera de la comarca lagunera, interesados, se dice, de la ciudad de Pétaro, hay que confirmarlo, porque hay rumores, se habla que de alguna u otra forma, al final de este mes, debería conocer también quiénes son los nuevos dueños, y nos da la oportunidad, la verdad, para generar en los espacios informativos del grupo Reisterio Mayrán, que estén muy pendientes, para realmente confirmar en el transcurso del día de hoy lo que será esta nota, para tratar obviamente de ser puntuales en ese sentido, pero si hay inquietud por parte de los dueños realmente, de vender al equipo, ojalá pueda surgir por parte de la inversión privada local, es el interés de dejar este equipo aquí en la comarca laguna. Muy bien, Mo, ¿algún punto de contacto? Claro que sí, Moisés Arce de arroba Jotmel y arroba Moisés Arce de en Twitter, estamos para servirles un gran inicio de semana para todos. Gracias, muy buenos días. Gracias.